Bueno, y hubo un momento clave, complejo, difícil de la final. Muy difícil, muy difícil. El tema del accidente fue, justo lo hablaba con el Mazacana recién, yo vengo atrás de él, la referencia mía es él. Inclusive justo había salido mal en la curva anterior él y salí soldado atrás del culo de él. Y vamos transitando la parte rápida y veo que me clava los frenos en el medio del curvón, digamos que él ve el accidente, yo no vengo viendo nada porque las paredes están muy altas. Que eso ya se había dicho en otro momento de que habría que modificarlo porque no se ve de qué hay después en un caso como esto. Y cuando veo que se me viene el freno, se me pone el auto de costado, ahí me decían que lo alcanzo a tocar, sé que el toque debe ser muy suave porque la trompa no se alcanza ni a romper. Y veo todo el accidente y bueno, ya venía frenando, rebajando, pasé con el auto controlado, digamos, creo que agarré algún pedazo de aluminio que había en el piso del golpe, que rompió el bavero y nada más, digamos, nada preocupante, digamos. Lugar difícil ese, ¿no?, donde ocurrió lo que vimos. Muy complicado porque no se ve la parte final de la curva, entonces si llega a haber algún problema no podés anticipar, no podés ver. Podría haber sido peor, también soy consciente de eso, podría haberme estampillado contra la pared y no llevarme el auto en una bolsa, así que, bueno, a pensar en la pampa. Así que, a meterle, viene una carrera muy buena para nosotros, creo, muy buena para muchos Chorolet. Y bueno, nada, estamos dentro de la Copa de Oro que hay que sostener el mejor nivel.